Realiza la reina de la Asociación de Cronistas Deportivos, Acronde, la entrega de juguetes a pequeños durante el Día de Reyes Magos, gracias a la cooperación que la gente le otorgó en su colecta Juguetón 2021. La entrega de estos regalos se efectuó en la colonia Transformación Social, lugar en el que los padres de familia acompañando a sus hijos acudieron por el regalo que les brindaron. Dijo que la entrega de los juguetes es una satisfacción muy grande porque al ver la cara de felicidad de los niños no tiene comparación. En esta primera entrega fueron 100 los pequeños beneficiados. Villafranca Tobar señaló que en total, gracias al apoyo de la ciudadanía, se lograron recolectar 600 juguetes. Señaló que aún tienen 500 juguetes que serán repartidos en dos colonias de manera sorpresa para los niños. Por eso, planeamos acudir a dos colonias más a efectuar la entrega, será una gran sorpresa, declaró. Mayela Villafranca Tobar indicó que una característica para realizar la entrega es que los niños sean de familias de bajos recursos para que puedan obtener el beneficio.